¿Qué tal amigos? Pues el día de hoy traigo buenas noticias. Se trata de un depósito que ya está aprobado, una nueva ayuda económica, la cual tiene un valor de hasta 500 dólares. Y más que todo, como lo acabo de comentar, se trata de una ayuda, pues es un pago directo por emergencia. En este emocionante episodio de últimas noticias de hoy, vamos a brindarte todos los detalles sobre cómo es que este depósito, este cheque, esta nueva ayuda, puede marcar la diferencia en nuestras vidas. Es momento de estar atento a todos los detalles y a nuestra cuenta bancaria, porque estos 500 dólares están en camino, y va a ayudar a miles a enfrentar tiempos difíciles. Asegúrese de utilizar este recurso sabiamente para poder cubrir las necesidades financieras más apremiantes. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir las últimas actualizaciones sobre este tema y otras noticias tan importantes que pueden afectar a toda la comunidad estadounidense. Pues así señores, se tratan de pagos directos de emergencia con un valor de 500 dólares. ¿Para quiénes son? ¿Y hasta cuándo podemos solicitarlos? Y es que algunos residentes de los Estados Unidos muy pronto estarán recibiendo pagos de 500 dólares. Se trata de la empresa Operation Full, que es la encargada de liderar esta ayuda, con el fin de ayudar a las personas para hacer pagos de calefacción. Esta es una de las muchas ayudas que hemos estado enviando en diferentes estados. En el caso, el día de hoy trata para Connecticut. Este programa cuenta pues con un financiamiento que es parcialmente por parte del gobierno estatal. Su principal meta es brindar asistencia de servicios públicos a quienes más lo necesitan. Aquellas personas que quieran calificar para esta ayuda deben enviar su solicitud a más tardar el 1 de marzo de este año 2024. Quedan pocos días para llegar a esta fecha, así que te dejaremos el link tanto en la descripción como en la caja de comentarios. Para empezar, debemos enviar una prueba de ingresos durante las 4 semanas anteriores a la presentación de la solicitud. Vamos a necesitar una prueba de ingresos de cualquier otra persona que también viva en su hogar. En el caso de que usted sea una persona independiente, pues no va a necesitarlo. También vamos a necesitar el nombre del proveedor de combustible o la factura de servicios públicos. Se debe especificar también el nombre de los proveedores en caso de que sean varios. Para la calefacción de gas, se incluyen a empresas como Eversource, Yankee Gas, SAG y CG. Las solicitudes están disponibles de manera online. Existen posibilidades de que lleguen más pagos directos en el estado, ya que se ha detectado un superávit y, por lo tanto, los legisladores están presionando para obtener fondos adicionales para este tipo de ayudas económicas. No es un dinero en efectivo al cual vas a poder gastar en lo que tú quieras. Es algo en concreto. Es una ayuda para la calefacción. Se sabe que hasta el momento, los legisladores de NUTMEC están pidiendo también 3.5 millones de dólares adicionales para aumentar los fondos en esta nueva ayuda económica. Y sin duda, pues, ¿a quién no le viene bien tener 500 dólares para pagar los servicios de gastos en el hogar? Y es que no es el único estado que ha estado realizando algún tipo de alivio económico, reembolso de impuestos, ayudas económicas para sus residentes. Y es que muchos residentes en los Estados Unidos actualmente se encuentran en necesidad de ayuda del estado, especialmente ahora que el costo de vida ha aumentado potencialmente y que en el mercado laboral, pues, está a la baja. Una forma en la cual algunas personas podrían obtener un impulso financiero, incluso a aquellas que no están pasando por dificultades, es a través de controles de estímulos estatales. Como bien sabemos, la mayoría de quienes son elegibles para recibir este tipo de dinero ya recibieron un cheque de estímulo en los años anteriores. Recordemos que hubo uno por parte de 1.400 dólares del gobierno federal. Hubo el primer, el segundo y tercer cheque de estímulo. También se ha informado que más de 600.000 contribuyentes que fueron elegibles para estos cheques de estímulo no han recibido ni un estímulo por parte del Congreso. Ese cheque de estímulo de 1.400 dólares fue parte de la ley del Plan de Rescate Estadounidense en el año 2021, un proyecto de ley de estímulo económico de 1,9 billones de dólares, el cual fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, y al mismo tiempo fue convertido en ley por el presidente Biden. Este paquete de estímulo fue diseñado para facilitar la recuperación de los Estados Unidos, de los efectos económicos, y de la salud post-pandemia. Bueno, la elegibilidad para el cheque de estímulo de 1.400 dólares se basó principalmente en los ingresos. Las personas que ganan hasta 75.000 dólares al año, los jefes de familia que ganan hasta 112.500 dólares, y las parejas casadas que presentan una declaración en conjunto y ganan hasta 150.000 dólares, son personas que tuvieron el derecho a recibir el importe total. Y es que este cheque disminuyó para las personas con ingresos más altos, y se eliminó por completo para las personas que ganan hasta 80.000 dólares, las cabezas de familia con 120.000 dólares, y las parejas casadas que ganan hasta 160.000 dólares. Pues bueno, pasando de temas sobre lo que ya hemos vivido, que en otros estados, actualmente en los Estados Unidos, están ofreciendo algún tipo de ayuda o control de estímulo o alivio económico en este mes de febrero y estos otros meses que se vienen. Hay muchos estados, los cuales ofrecen pagos de reembolsos, controles de estímulo, todo esto ya ha sido publicado desde principios de este año, aunque para esto vienen diferentes criterios, criterios de elegibilidad. Algunos son con declaraciones de impuestos, otros van dirigidos para adultos mayores, otros para los sectores más vulnerables, que son los de bajos ingresos, etc. La finalidad de esto es que muchos puedan recibir ayudas económicas, más que todo porque ahora pues el gobierno federal ya decidió no continuar con los cheques de estímulo a nivel federal. Pues para irnos directo al verano, ¿qué estados continúan con los apoyos? Para empezar tenemos desde Alabama, Arizona, también tenemos a California, Colorado, Georgia, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nuevo México, Pensilvania, Carolina del Sur y a Virginia. Como podemos ver, la lista de estados es bastante amplia, pues hay varias ayudas que se han estado filtrando en estos últimos meses, desde antes del 2024. Cabe recalcar que en estas próximas semanas, también estaremos viendo uno de los últimos pagos más conocidos como el PFD del estado de Alaska, una ayuda económica de más de 1.300 dólares que vienen dirigidos por un fondo petrolero, el cual se distribuye una vez al año. Estos pagos ya están por finalizar de la ronda 2023 y tenemos hasta marzo prácticamente para poder enviar nuestra propia solicitud del 2024, el cual a partir de agosto y octubre comenzará a ser distribuida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!